Con qué voy y con qué no. Yo voy con lo bueno de la vida, con mantener principios, con el trabajo honesto y no la plata fácil. Rechazo la cultura del cómo voy yo. Me gustan los argumentos, no las amenazas. Voy con hacer el dinero limpio, no con lavarlo. Prefiero vender productos y no mi conciencia. No voy con la corrupción. Voy con pagar lo justo y no con el contrabando. Voy con quienes hacen negocios sin negociar principios. A la ilegalidad le digo, no voy yo. Gracias.